La Pousada Joya Rara ofrece piscina al aire libre y está situada en Porto de Galinas, entre las piscinas naturales y la localidad de Pontal. La playa surfista de Maracaipe se encuentra a 120 metros. La conexión wifi es gratuita. Las habitaciones cuentan con un balcón con hamaca y vistas al jardín y la piscina. Todas ellas incluyen aire acondicionado, televisión, minibar, escritorio, caja fuerte y zona de estar al aire libre. También disponen de baño privado con ducha de agua caliente. Los apartamentos tienen cocina totalmente equipada. La Pousada Joya Rara proporciona servicio de traslado y aparcamiento gratuitos. Además, alberga bar y jardín. Los huéspedes podrán degustar un desayuno variado todas las mañanas y disfrutar del hidromasaje. Este establecimiento queda a 300 metros de la playa de Maracaipe, a 1,5 kilómetros de Pontal do Maracaipe y a 2,1 kilómetros del Proyecto Hipocampus. El Aeropuerto Internacional Gilberto Freire de Recife-Guararapes está a 45 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.